Bienvenidos a lo bueno, lo malo y lo peor de los apoyos del gobierno federal por el huracán Otis. Lo bueno es que la Secretaría del Bienestar del gobierno federal ha dado a dos. Lo bueno es que la Secretaría del Bienestar ha dado apoyos a los afectados para que puedan limpiar y reconstruir sus viviendas. Sin duda es bueno que existan acciones para apoyar a los damnificados por desastres naturales. Lo malo es que el proceso se realiza de una forma poco fiable y que no permite un control, pues se realiza mediante talonarios llenados a mano y que son entregados en módulos físicos. Lo anterior hace difícil que se esté verificando que efectivamente se están utilizando los recursos para el apoyo a los acampuqueros. Lo peor es que la insignia de este gobierno es la falta de control en los apoyos que se da a la población. Aun cuando existen medios informáticos y tecnológicos para poder dar certeza y agilidad a la entrega de recursos públicos, esta administración no hace uso de los mismos. Y ya quedarán ustedes decir si es porque así les conviene o porque no conocen otra manera. Pero sabemos que esto así se juega. Alcemos la voz compartiendo, no se olviden de comentarnos qué temor es lo bueno, qué tan malo es lo malo. Mi nombre es Alejandro Carreras y estamos en Antena San Luis con la producción de David Gómez.